Bueno, son esas las informaciones que ha entregado hoy día, tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones, después del hallazgo, lamentablemente, del cuerpo de Tomás Bravo de tres años. Recordemos que a este lugar se llega, luego de las fotografías obtenidas por la Fuerza Aérea, que fueron comparadas con las imágenes que se obtienen de Google Earth. Y al comparar unas con otras, los peritos, por supuesto, con un ojo especializado, ¿no es cierto?, logran identificar que hay alteraciones en el terreno y esas alteraciones hacen que el fiscal ordene que una cuadrilla específicamente vaya a rastrear el lugar. Una vez que rastrean el lugar, dan con el lugar del hallazgo y no solamente encuentran el cuerpo del niño, que es tremendamente importante para la investigación, sino que además dan con indicios en el bosque cercano de un intento por cavar una fosa que no fue utilizada en segunda instancia y con rastros de sangre que se habrían encontrado también en ese lugar. O sea, esa puede ser la remoción de tierra que se había obtenido al analizar la fotografía, ¿no? Inicialmente, claro. Inicialmente. Entonces, son detalles todavía que falta aclarar. Nos imaginamos que mañana en el control de detención del tío abuelo o del niño se van a esgrimir muchos de estos antecedentes para justificar la detención. Porque ahora el Ministerio Público tiene que probar y aportar antecedentes que por lo menos lo vinculen preliminarmente con el delito que se le va a imputar, que según dijo el fiscal va a ser homicidio simple. Y hay que ver también, Karina, si en el transcurso de las horas él confiesa, ¿no? Con la presión que se está ejerciendo ahí afuera del cuartel de Leu, con el grito, evidentemente lo está escuchando en este momento. Es un lugar más bien pequeño, ¿no? Y la casa, el lugar del cuartel, no es tan distante, no tiene un antejardín tan grande como para no escucharlo. Por supuesto, hablábamos que se estaba pedreando el lugar. Hay que ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, si confiesa o no. Y de lo contrario, por supuesto, juntar, recabar toda la cantidad de pruebas posibles para poder hacer una calificación jurídica correcta. Respecto a lo que hablábamos, todavía no hay determinación de quién es ese predio, si la casa está habitada o no, a pesar de que no fue encontrado en la casa, no en el interior de la casa. No, no en la casa ni tampoco en el galpón, según la información que nos contaba Patricio Angulo, que después amplió también el fiscal y el prefecto de la Policía de Investigaciones. No en ningún lugar físico o sólido, por decirlo con construcción, sino que simplemente sobre la vegetación y en una especie de zanja que tendría el río Raqui, que está ubicado en el entorno donde está ese predio, un predio de carácter privado que está ubicado dos kilómetros al norte de la casa de Tomás Bravo. Así que era bastante distante, pero estaba dentro del radio que estaba pesquisando la Policía de Investigaciones, el fiscal y también todos los equipos especializados. Ahora, también en la audiencia de mañana va a ser fundamental saber si es que las declaraciones que se le tomó por parte de la Policía de Investigaciones, que fueron varias, entiendo, al tío abuelo, si es que él dio algún indicio de tener vinculación con el caso. Porque se produce su detención de manera prácticamente simultánea al momento en que se encuentra el cuerpo del niño y también se incauta una pala con barro y botas con barro en el lugar. Por lo tanto, esos serían indicios que vinieron a confirmar, queda la sensación de que vinieron a confirmar una teoría que ya manejaba la policía en conjunto con el fiscal. Pero todo hasta ahora, más bien especulación respecto de los antecedentes que puede tener el fiscal para poder formalizar cargos en su contra. Ocurre que en muchos de estos casos vemos que hay una estrategia atrás que, por supuesto, nosotros no conocemos hasta el momento de la detención. Además, había secreto en la investigación. Además, y probablemente lo más cercano que tengamos como referente tiene que ver con el asesinato de Ámbar. Cuando te acuerdas, la madre había solamente sido calificada a modo testigo. Y la habían buscado, ella había hablado y se le dejó libre en algún momento, pero la policía estaba encima. El momento que ella intenta escapar, te acuerdas que se va una noche a una cabaña, en fin, y la capturan finalmente rápidamente cuando ya dilucidan todo el puzzle y logran saber qué había pasado con Ámbar. En este caso, como tú dices, es algo similar. Probablemente hay una estrategia detrás de haberlo escuchado, de haber seguido esta pista después de sus declaraciones, después de este interrogatorio. Y al momento de terminar o encontrar a Tomás, fue cuando se captura inmediatamente el tío abuelo. Claro, y queda esa sensación, porque además él estaba en su casa en el momento de la detención. Se produce de manera casi simultánea. Siguen apedreando a esta hora el cuartel de la policía de investigaciones en Lebu, Francisco San Furgo. Sí, continúan los apedreamentos. Está Carabineros ahí, pero han hecho caso omiso. Vamos a retirar. Tepper, más atrás, más atrás, más atrás. Vamos a retirar un poco al camarógrafo, porque esto está complicándose un poco. La gente está muy, muy enardecida. Carabineros hace lo posible, pero tiene muy poco contingente. Ha seguido llegando gente. 350, 400 personas fácilmente acá. Ha seguido llegando gente y esto se complica bastante. Siguen apedreando el cuartel. La gente está muy, muy enojada, con mucha rabia. Vamos a ver si podemos conversar con alguien. Señora, ¿cómo está? Mucha rabia, no está saliendo en cámara. Mucha rabia, mucho enojo con lo que ocurre. No, no, estamos viendo lo que pasa nomás aquí. Ya, perfecto. Si la gente no quiere conversar mucho. Pero hay mucha rabia con la detención, por cierto, de Jorge Eduardo Escobar, que recordemos, negó rotundamente. También lo negó su familia en cualquier tipo de participación. De hecho, él se involucró en las búsquedas. Él fue hasta el lugar que él declaraba ser el punto en que dejó a Tomasito. Él participó junto con las brigadas, con el equipo del Grim, junto con la Policía de Investigaciones, a mostrar el sector donde él dice que lo había dejado y que se desaparece siete minutos. Y luego, al volver, ya no lo encuentra. Aquí, la gente sigue llegando. Como vemos que llegue, bueno, están cercando la calle. A esta hora, están cerrando esta calle. Garabineros la están cerrando allá en la esquina de José Joaquín Pérez. Mientras sigue llegando la gente a manifestarse en contra de, precisamente, Jorge Eduardo Escobar Escobar. Siguen llegando las piedras hacia el cuartel. Ya han roto casi todos los vidrios del costado del cuartel y siguen llegando las piedras. Vamos a intentar conversar con alguna. Caballero, ¿cómo está? Hay mucha rabia por parte de la gente con lo que ha ocurrido. Obviamente, en realidad, lamentable que estas cosas pasen, en cierta forma, con un pequeño, con los niños. Realmente, esto es irrepudiable. La gente se ha venido a manifestar aquí al cuartel de la Policía de Investigaciones. Se ha venido a manifestar, sí, justamente. Pasaron muchos casos de esto a nivel nacional. Y, una vez más, tenemos que seguir pasando cosas así. Lamentable que haya pasado esto con Tomasito. En realidad, la gente se manifiesta porque, en cierta forma, de una u otra manera, critica esto. Y, de otra manera, al margen de criticarlo, lo condena. Y hay que condenar. Ojalá, hoy día, la justicia haga su trabajo y se condene a las personas que realmente están involucradas en este caso. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos... ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hay mucha rabia. Lo vemos. Se ha llegado a aclapar la gente. Hay mucha rabia. ¿Usted es madre? ¿Está con sus hijas? Tengo rabia. Tengo pena porque soy mamá. Soy educadora de párvulo en mi profesión. Y me duele en el alma lo que ha pasado con Tomás. Lo que ha pasado con Melisa. Lo que ha pasado con la pequeña Sofía. Y todavía este país no es capaz de hacer justicia por nuestros niños, que son el futuro de Chile. Ojalá. Sé que estando acá no voy a solucionar yo nada, pero tengo mucha rabia, tengo mucha pena. Estoy acá con mi hija, mi sobrina, mi hermana. Porque es la única forma de hacer visible estos casos con la justicia. Así que nada. Mucha pena y queremos justicia por Tomás. Muchas gracias, caballero. Bueno, un poco lo mismo. Vemos el ambiente, ¿no? ¿Cuál es su sensación luego de que se descubre hace un par de horas que estaba fallecido el pequeño Tomasito? Se toma detenido a su tío abuelo. La impotencia de que tenemos, que siempre pasa una y otra vez. Y siempre sigue pasando lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que el Poder Judicial... ¿A dónde está el Poder Judicial? En ni una parte. En ni una parte. Mire ahora. Esta es justicia. Los que tienen justicia, sobre lo mismo los derechos humanos. ¿Quién tiene derechos humanos? Los victimarios no tenemos derechos humanos. Pero los asesinos sí tienen derechos humanos, tienen justicia, tienen abogados, tienen de todo. Por eso hay tanta rabia, ¿no? Por eso. Esta es la impotencia y la rabia del pueblo. Por eso protestamos. Por eso. Porque imagínese el caso de Ámbar. El asesino ese lo habían soltado. Lo soltaron. Y ya había matado a dos personas. Mire, ahí está la prueba. Y por eso que yo vengo. Yo vengo de Santiago acá y venimos a protestar por lo mismo. ¿Desde Santiago? Desde Santiago. Estamos de vacaciones, pero no me dejé... Quería ver acá y quería mostrar esto. Que ya está bueno, justicia. Ya tiene justicia un nidito, chiquitito, inocente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, es el sentir general aquí, Karina Toti, de la gente que, bueno, ahí están intentando nuevamente votar el portón del cuartel de la Policía de Investigaciones para entrar. Insistimos, si eso ocurre, esto va a complicarse bastante. Ahí la Policía de Investigaciones adentro está armada y esto podría complicarse mucho. Carabineros haciendo lo posible por evitar precisamente que se bote este portón mientras siguen tirando piedras al cuartel y sigue complicándose la cosa. Pero la gente exige justicia y hacen alusión a casos anteriores en que, por ejemplo, los mencionaban ustedes, el de Ámbar, que era un sujeto que tenía que tener, ¿no es cierto? Él tenía que estar preso y, sin embargo, salió libre y luego comete el homicidio de Ámbar. Una situación, mira, vamos a... Acá hay una persona intentando calmar. Vamos a tratar de acercarnos. Está muy... Sí, hay un señor tratando de calmar. Vamos a ver si vamos a conversar con él. Aquí no hay justicia. ¿Ustedes han dado cuenta de la justicia? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Te han dado cuenta? Juega con los niños, Iba. Juega con todos los derechos de los niños. Con los puros niños pobres se juega. Se juega con los niños pobres. Porque si fuera de un diputado, un senador a él, ¿qué pasaría a él? No, no. ¿La justicia llegaría al tiro? ¿Qué me hace así? ¿Ah? ¿Por qué es lo que hace? ¿Por qué no hay cosas que no saben? Se hacen los jueganes con los niños. ¿Por qué es el mismo juega? ¿Ah? ¡Táquenlo para afuera, oye! Sáquenlo para afuera Esa es la consigna La gente está con rabia Quiere hacer justicia por sus propias manos Ahí vemos que hay gente intentando calmar la situación Pero francamente Veo difícil que eso ocurra La gente está enardecida Está con mucha rabia Y están dispuestos a todo Sí, lo que veíamos, Karina Es que hay personas del golpe dispuestos justamente en la entrada Pero cuando se junta un grupo grande Es muy factible que puedan botar el portón Hay mucha rabia acumulada en este lugar Ahora, los carabineros están tratando De contener la situación Y tratar de no friccionar más el ambiente Porque hay mucha desesperación Hay mucho desaliento Hay mucho desánimo También por lo que mencionaban Porque son varios los casos que se han producido En nuestro país Y lamentablemente La comunidad tiene la sensación De que no se hace justicia De que el Poder Judicial Termina dejando libres A quienes son responsables De hechos tan detestables Y tan denostables Como tienen que ver con agresiones Y violencia ejercida contra niños ¿No es cierto? Y que ha llegado a casos tan extremos Como terminar quitándole la vida A un niño en nuestro país Casos que no quisiéramos tener que contar Relatar Pero lamentablemente Se han producido en más de una oportunidad En nuestro país Ahora, eso no justifica Que se produzcan agresiones De violencia ¿No es cierto? Actos violentos De ningún tipo Ni contra los policías Que están tratando de resguardar Los carabineros Que están tratando de resguardar El cuartel Ni contra la policía de investigaciones Que lo único que está haciendo Es cumplir su deber Su trabajo Es decir Lo detuvieron Y habitualmente Las personas detenidas Quedan en un cuartel de la policía A la espera Que sea su control de detención Y no olvidemos algo Aparte de tenerlo La policía de investigaciones Fue protagonista En el hallazgo Que es Por supuesto Lo más importante Para que se pueda hacer justicia luego Como tú decías Y Pancho también lo nombraba ahí El caso de Ámbar Hugo Bustamante Que era una persona que Tuvo Beneficios carcelarios Él debía haber estado detenido Y vimos que lamentablemente Termina con la muerte De una menor En este caso también Lo que ocurre con Tomás Como tú lo decías Karina Aquí hay una especie de protocolo Que sigue el GOPE Y personal de carabineros Es que si ellos actúan Mediante la fuerza Como tú dices Es verdad que se genera fricción Y probablemente eso pueda empeorar Mucho más la situación Que estamos viendo Lo que están tratando de hacer Es contener Por supuesto Pararse al frente del portón Para que no lo voten Pero luego de eso No es mucho más lo que se puede hacer Porque la situación Como decía Pancho Se puede descontrolar En cualquier minuto Sí, acá veíamos incluso Al general de la zona Tratando de calmar los ánimos Y eso también tiene que ver Con que se conocen todos En la comunidad Quizás aquí sea un fenómeno Que es completamente distinto Y ajeno a la región metropolitana Nosotros cuando Hemos visto otras imágenes De manifestaciones Que se producen Que se llevó en el último tiempo En el sector de Plaza Italia La persona que va a contener La manifestación como carabinero No se conoce prácticamente Con el manifestante Y por lo tanto Hay una relación más distante Que sin duda influye Y acá opera a la inversa Se conocen tan bien A lo mejor son tan Se han visto en más de una oportunidad Se han topado en más de un lugar Que en realidad Lo que está tratando de hacer El general de carabineros Es tratar de bajar un poco La tensión que hay en el ambiente En este momento Y el descontento La rabia que se produce Después del hallazgo Del cuerpo de Tomás Probablemente sienta La misma ira La misma desazón La misma rabia Que todos los vecinos Que toda la comunidad El punto es que Él tiene que cumplir su labor Su tarea Juan Pablo Caño Tengo entendido El general de carabineros Que está ahí Pancho Sí, nos trasladamos Nos llega la información La gente ya también Se ha informado Que al parecer Estarían sacando A Jorge Eduardo Escobar Por otro lado Vamos a ver Porque hay otro ingreso Otra salida Del cuartel De la policía De investigaciones Vamos a ver Qué es lo que está ocurriendo Nos trasladamos En este minuto Precisamente A certificar aquello Hay mucho movimiento Acá cuesta mucho Entender lo que está pasando Karina Toti Cuesta mucho entender Lo que está pasando Porque llegan versiones De que lo están sacando Por la calle de atrás No por el otro costado Nosotros estamos atentos La gente se ha ido Trasladando también Ahí ustedes ven Cómo la gente va Están exigiendo Que no lo saquen Por ninguna parte Vamos a A verificar Qué es lo que está ocurriendo Cuando en la parte de atrás Venía una camioneta Además de la policía De investigaciones Y nos imaginamos Que son parte De los vehículos Que utilizan En el cuartel del EBU Pero la verdad Es que a estas alturas Como están los ánimos Cualquier vehículo De la policía De investigaciones Puede ser interpretado Como un lugar Donde están sacando Al tío abuelo Del niño Inevitablemente Por cualquiera De los dos lugares De donde lo saquen Va a haber gente Está prácticamente El pueblo entero Volcado en las calles Reclamando por justicia Claro Y es parte De las reacciones Que hemos visto En más de una oportunidad Y pasó la camioneta Que mencionábamos ¿No es cierto? Que es de la policía De investigación Sí Ahí pasa una camioneta Sí Vamos a ver Te vemos Pancho Y vas en dirección Hacia la segunda salida ¿No? Una salida trasera Que tiene el cuartel Estamos revisando Mira La gente está Va a ingresar por acá Por detrás del cuartel Mira, mira, mira Cuidado Cuidado Tepper No, esto está Esto está muy complicado Esto está muy complicado Si se fijan Aquí Es un terreno Aledaño Queda Tepper Cuidado No te pongas de frente No Esto está complicado Porque además La policía de investigación Está Está con armamento Así que No nos vamos a poner En línea directa Estamos a un costado Nosotros Vamos a resguardarnos En este momento Porque Está complicado Está súper, súper complicado Sí, es lo que temíamos Y conversábamos Están solo algunos minutos ¿No? Que existía El riesgo verdadero Real De que pudieran Botar el portón Y finalmente Encontraron Otro acceso Que es por la parte trasera Y puede ser muy peligroso Porque además No tiene resguardo No hay rejas Ni siquiera en las ventanas Del cuartel Caribe No, y aparte de todo eso Van pasando otras personas Como la señora Que veíamos Que tomó su bicicleta Y la verdad es que Son personas que Tampoco estaban Dentro de este grupo Y que se ven envueltas En medio de esta situación No sabemos ahora Cómo se va a resguardar La seguridad Ya están disparando Perdigones antidisturbios Ya están disparando Perdigones antidisturbios Y ahí vemos que hay El uso de gases lacrimógenos Nos mostraron A una persona Recién el estómago Donde le llegaron Dos de estos balines Antidisturbios No, se complicó la cosa Se complicó Y en algún momento Pancho Que te alejes Para mantener el resguardo Tuyo y el camarógrafo Por favor Pero en algún momento Va a tener que salir Personal policial Y acordonar Este sector Sino puede ser Que la última barrera Sea derechamente La entrada al cuartel Porque eso hace que Estén a metros De la persona Que está detenida De Jorge Eduardo Escobar Y eso puede llegar A un ajusticiamiento Y por supuesto Complicar mucho más Las cosas Claro Y además vemos Comenzó a lanzar Por lo menos Ningún vehículo También por el otro lado Espera Sí, cuidado 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 No me preocupo Ya, discúlpame Sí, nos dice una persona La verdad es que no quieren hablar con nosotros Hemos intentado con varias personas Nos dicen que no de inmediato Con un gesto de las manos Pero esa reja que se votó Da directo al cuartel Es un patio trasero Y queda directo al cuartel Ahí vemos como sale el humo De las bombas lacrimógenas Que tiran hacia afuera Y nos dicen que da directo Al cuartel de la policía de investigaciones Por eso es que vienen por acá En todo caso No era una salida vehicular No existía posibilidad De que en vehículo Lo hubieran sacado por ahí Sí, esa es la duda inicial Francisco Pero aquí lo grave No tiene que ver con que lo saquen Tiene que ver Insistimos con que La separación entre La turba en este caso Entre los manifestantes Las personas que están ahí Con ira, con rabia Y el detenido Es muy leve Es escasa Son pocos metros, digamos No hay ningún tipo de resguardo Estábamos viendo Cómo con piedras rompían Los ventanales Pero los ventanales No están cubiertos Por ningún tipo de protección No hay ni una reja Es muy fácil Entre comillas Entrar al lugar Si es que se reuniera Toda la gente Sería una situación Muy compleja, Karina Ahora lo que llama la atención Es el lugar donde lo llevaron También Entendiendo que este era un caso Que genera mucha conmoción pública Entendiendo que La comunidad estaba pendiente De cualquier indicio Que se pudiera obtener En nueve días de investigación Tepper, 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 Tepper Cuidado, atrás, atrás, atrás Si retrocedan, Francisco No es necesario que se expongan De esta manera Si es que ven que la situación Es complicada Monín, Monín, acá Acá, acá, acá Si, hace ingreso el GOPE Han hecho ya Eh, uso de, de los, de las escopetas Antidisturbios Se lanzan balas lacrimógenas También La gente se repliega Por eso nos recuerdamos Porque vimos que había disparos De balines de goma Nos ponemos, nos ponemos a recuerdo Si, Pancho, recuérdate Estamos en el centro del EBU Justamente donde está Este cuartel de la policía Investigaciones Lo comentábamos, Karina Hace algunos minutos Era muy probable Que tuvieran que pedir refuerzos Porque cada vez llegaban Más personas Y iba creciendo El nivel de tensión Y de violencia también Y este no era evidentemente El lugar más adecuado Para haberlo llevado Haberlo trasladado Entendiendo toda la rabia Que genera la detención De esta persona Que además Genera mucha frustración Esto porque Este hombre participó Además en la búsqueda Participó vinculado Con la comunidad Y por lo tanto Eso hace aún mayor El sentimiento de frustración De la gente Que hoy día ha llegado A manifestarse Así que Las condiciones físicas En que está emplazado Este cuartel De la policía De investigaciones Hacen que fuera Mucho menos recomendable A lo mejor Que él permaneciera En ese lugar Esperando su control De detención Sabes que tienes toda la razón Sobre todo Considerando la cantidad De personas que ha llegado Que es un evento Que tiene connotación nacional ¿No? Todo el país Está hablando de esto Hay conmoción A nivel nacional Ha alcanzado Otros ribetes Porque hay casos Que por supuesto Tienen algo más Un grado de anonimato En este sentido Todo Chile Estaba comentando Lo que había ocurrido Y estaba esperando Que apareciera con vida El pequeño Tomás Por lo mismo Este lugar Se ve con muy poca protección Probablemente era mejor Recorrer más distancia Pero llevar al detenido A esperar por supuesto Una calificación jurídica En otro sector Con mucho más resguardo Escuchemos al fiscal Claro que sí Lo vamos a escuchar Hablando específicamente Del momento en que se produce El hallazgo Y además Cómo se produce Este hallazgo Que nos ha sorprendido A todos